Breves Delegacionales Las obras en la avenida Presidente Mazalí que estarán a cargo de la delegación Miguel Hidalgo, así lo dio a conocer Xochitl Galvez, jefe delegacional en esta demarcación, quien indicó que los trabajos de mantenimiento en esta avenida serán a partir del 1 de enero del siguiente año. La funcionaria también señaló que ya es necesario realizar algunos trabajos para mejorar la emblemática vialidad ubicada en la zona de Polanco. Galvez Ruiz también adelantó que denunciará a la Contraloría una serie de incongruencias contenidas en el proyecto de esta avenida, entre las que destaca el haber encontrado dos actas, una entre el director de obras y el de servicios urbanos, y la segunda perteneciente a servicios urbanos. Vecinos y personal de la delegación Iztapalapa colaborarán para tapar los baches en esta demarcación. La jefa delegacional, Dioné Anguiano, informó que estos trabajos de mejoramiento vial comenzarán el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana. La política indicó que es un trabajo coordinado, ya que los habitantes les indicarán las zonas donde hay más baches. Las 300 brigadas estarán formadas por 1.000 trabajadores delegacionales que colaborarán con los vecinos de Iztapalapa. El primer lugar en la producción de flores de Cempasúchil es la Ciudad de México. De acuerdo con Rosa Isela Rodríguez, titular de la CEDEREC, la producción anual de esta flor es de 1.054.000 plantas. La funcionaria dijo también que para el gobierno capitalino es importante continuar con el apoyo a los productores de las flores de Cempasúchil, ya que esta es una de los principales ingresos económicos para los productores, en su mayoría de Xochimilco, y representa una ganancia de aproximadamente 10 millones de pesos. Informó para El Punto Crítico, Luis Orduña.